Es no boxing, no life, es un estilo de vida Es levantarse a las cinco, a la corrida Es entrenar al día a día Y que retumbe el piso por los golpes al costal Desarrollamos una pegada bien letal Soy de Gómez Palacio, mi ciudad natal Empezamos a los quince y me puse a estudiar Y a los diecisiete debuté a profesional Empezamos con un sueño Y el trabajo duro lo hice realidad Empezamos con un sueño Y el trabajo duro lo hice realidad Me llamo Julián, me dicen la cojita No hay mucho que explicar, mis peleas lo gritan Tengo mi motivo y esa es mi hija Salgo adelante por toda mi familia Arriba del ring, siempre en modo agresiva Siempre agradecida por la oportunidad El treinta y uno de octubre fuimos por el mundial Dimos una pelea fenomenal Empezamos con un sueño Y el trabajo duro lo hice realidad Arriba del ring, escuché a mi padre Mi hija no se raje, le agarré coraje Y ganamos sin ningún chantaje El cinto me lo traje directo a la comarca Si quieren revancha, yo no me rago Empecé desde abajo, por eso me fajo Sin ningún atajo, me fui yendo pa' arriba Y tope con quien tope, me mantengo activa Peleadora mexicana, cien por ciento efectiva Y aunque esté arriba, siempre noble y sencilla La suerte a mi no me cambió la vida Le chingamos día con día Nunca me sentí perdida Siempre me puse las pilas Mi jefe lo veía Aquí está mi campeonato Pa' los que no creían Sabes que traían mis guantes Un chingos de hambre Y ganas de salir adelante Empezamos con un sueño Y el trabajo duro no es la realidad Empezamos con un sueño Y el trabajo duro no es la realidad Este es el goceo que queremos ver Nuestros nuevos